Hola, ¿alguna vez escuchaste que el VIH no se contagia sino que se transmite? ¿Quieres saber por qué decimos esto? Bueno, quédate en este video para entender esta diferencia. Antes de hablar de esta diferencia entre contagiar y transmitir, es importante que repasemos las vías de transmisión del VIH. Existen diferentes vías de transmisión del VIH, las prácticas sexuales sin protección, el contacto directo sangre con sangre y todo lo que sucede en el periodo de embarazo, parto y lactancia. Entonces, ¿por qué decimos que el VIH se transmite y no se contagia? En principio porque las enfermedades contagiosas son aquellas que pasan rápidamente de una persona a otra. Esto puede ser, por ejemplo, mediante un estornudo o compartir un vaso de agua. Como ya vimos, para que el VIH se transmita deben ocurrir ciertas prácticas en particular y no sucede solo por el simple contacto físico con otra persona. ¿Qué prácticas o situaciones no transmiten el virus? Bueno, tener relaciones sexuales con preservativo, la picadura de un mosquito, compartir la vajilla o un baño. Como tampoco transmite compartir bebidas, besarnos, abrazarnos, compartir un mate. Estar atención a las palabras que utilizamos puede marcar una gran diferencia porque construimos sentido sobre lo que decimos y de este modo también podemos disminuir el estigma y la discriminación sobre las personas que viven con VIH. ¿Te sirvió este video? Danos like y suscríbete a nuestro canal para seguir viendo más contenido como este.